...donde puedan ellos defenderse y ganarse su vida. Porque la ley 176, prohíbe, vete debo y río, etc. De manera que el señor alcalde debe empandronarse porque no tiene más basura en esos sitios. También vengo con beneplácito, que Sancho Domingo la quitó. Tuve información de que fue de que Sancho Domingo. Y efectivamente nos da los resultados. Vamos a hacer esa ordenanza. La tarde a 6 de la mañana. Se cambia la ordenanza del cabellano, que era de 2 de la tarde a 6 de la mañana. Y que ahora sea de 7 de la noche a 6 de la mañana. Y que Lázaro Roque, el pedacito que había ahí de Lázaro Roque, se tome de la misma manera. O sea, que sea de 7 a 6 de la mañana también. Bien, fíjense bien, señores, miren, esa área se ha convertido en un poco comercial. Ahí hay mucha gente que está haciendo comercio ahí, los caminos de comunas son las comerciales, además de eso. Que hay instituciones del Estado, ahí está salud pública ya. Entonces nosotros creemos que ya, eso debe ponerse otro tipo de área, de no parqueo. El ayuntamiento se va a encargar de poner específicamente el área. Porque quizá nosotros tuvimos la culpa de muchas cosas que pasaron. Porque nosotros no pusimos, nosotros pusimos ahí no parqueo, pero no pusimos específicamente la hora de no parqueo. O sea, que también nosotros ante todo esto tenemos que pedirle una excusa a la ciudadanía. Pero ya, si esto se aprueba, ya nosotros prácticamente pasado mañana estaremos poniéndolo en el delito que hay ahí, la hora de no parqueo. Y en el área de la San Roque, que ahí se le ha dicho que no se parqueará a ninguna hora, que se tome la misma parámetro que se está tomando que nosotros. Los conredidores que estén de acuerdo con esa nueva ordenanza, levanten su mano derecha.